con qué velocidad me recuperaré yo creo que esta es una de las preguntas que nos hemos hecho todos los que tenemos ansiedad y bueno en este vídeo quería intentar darte respuesta a ella y decirte un poco las etapas por las que solemos pasar las personas nuestra ruta de recuperación de la ansiedad puede ser que ya lleves un tiempo con ansiedad que la ansiedad te haya acompañado durante cierto tiempo y que digamos no te sientas tú mismo no y es que a veces tu sistema nervioso pues eso se ha vuelto más sensible al estrés y ha estado ahí por más tiempo y bueno pues le cuesta un poco salir incluso se mantiene un poco aislado del mundo y de la realidad una de las cosas que siempre te digo es que la ansiedad no te define así que no te definas por ella la ansiedad es una experiencia una experiencia temporal por la que estás pasando y es como si fuera un periodo de duelo un periodo de tristeza por mucho nos preguntamos con qué rapidez eso cómo vamos a salir si se acabará este problema de ansiedad cuán rápido lo hará de qué forma se hará pero la verdad es que dar una respuesta a esto pues no es sencilla ni es fácil yo no puedo decirte cuán rápido vas a salir de la ansiedad o la forma en que lo vas a hacer porque la forma en que se manifiesta y la velocidad también es intrínseca de cada uno depende de cada uno pero sí que quiero mostrarte una serie de etapas que yo creo que son comunes en la ruta de salida de la ansiedad por la que todos hemos pasado también decirte antes de comentarte estas etapas que la velocidad de la recuperación evidentemente depende de ti depende de tu voluntad de experimentar esa ansiedad de sentir la ansiedad pero de sentir la ansiedad de forma correcta porque seguramente has estado sintiendo la ansiedad de forma incorrecta luchando contra ella contra los síntomas y los pensamientos y la ansiedad pues se trata de todo lo contrario de experimentarla de saber sentirla es como si tuvieras una válvula de escape que tú la quieres abrir y la estás apretando cada vez más pues al final la estás cerrando lo que tienes que hacer es darle vuelta en sentido contrario para que se produzca ese escape no y esa liberación en este caso de la ansiedad bueno pues vamos a ver seis etapas que ya te digo que yo creo que son comunes a las personas hemos pasado por ansiedad y vamos saliendo pues son estas etapas por las que vamos atravesando no la primera etapa sería aquella cuando tú vas viendo que al ir afrontando la ansiedad esos ataques de pánico de ansiedad van siendo cada vez menos frecuentes no es esta etapa en la que tú ya vas perdiendo el miedo a esas sensaciones físicas y entonces pues te sientes empoderado y con fuerza para manejar el estrés y vas ya no evitando esos sitios no te vas permitiendo volver a esos lugares que estabas evitando no esta sería la primera etapa no segunda etapa sería cuando esa ansiedad generalizada empieza a bajar por ejemplo si la ponemos un número en una escala de 0 a 10 pues empieza ya a bajar a 4 o 5 este es un proceso más lento porque hay que dar tiempo a que nuestro cuerpo a que en este cuerpo este sistema nervioso que tenemos sensibilizado pues se desensibilice y es cierto que tarda un tiempo el proceso no es lineal es como un diente de sierra con avances y retrocesos pero bueno se va produciendo no es cuando esa ansiedad generalizada ya pues empieza a bajar ya no está en ese 10 sino que está pues eso en un 5 en un 4 la tercera etapa sería cuando ves que a medida que va disminuyendo esos síntomas físicos de la ansiedad también ves cómo disminuyen esos pensamientos ansiosos esos pensamientos intrusivos vas a notar que aparecen con menos frecuencia esto sucede igualmente porque igual que has perdido el miedo a esos síntomas físicos pues has perdido el miedo a esos pensamientos antes seguramente sentías esos miedos como cuando te dan un puñetazo en el estómago y súper fuerte pero ahora digamos ya los sientes como una leve molestia que no te impactan tanto no que no te impiden continuar con tu vida aquí también si tienes este síntoma que desde que te hablaba en otro vídeo de desrealización y de realidad vas viendo cómo empiezan a disminuir esos sentimientos incómodos que sentías frente a ella luego tenemos la cuarta etapa que es una fase de transición en la que pasas de sentirte siempre ansioso aunque estabas ahí siempre todos los momentos de tu vida ansiosos a ya notarte con menos ansiedad empiezas a notar la ausencia de la ansiedad fíjate que es una etapa extraña fíjate por qué te digo esto porque como has estado a lo mejor tanto tiempo metido en ansiedad pues te sientes raro cuando no está no es como si hubieras estado metido hay una tormenta muy fuerte durante mucho tiempo y de repente se calma pues entonces te empiezas a preguntar pues realmente se ha ido esta ansiedad no va a volver o si vuelve va a ser peor entonces es como aquel que sale de la cárcel y ya está libre pero teme volver tiene ahí ese miedecillo de si lo vuelven a volver a encerrar no por eso digo que es una etapa de transición y que es una etapa que puede resultarte extraña aunque así se aunque así parezca raro pero se pasa por esta etapa ello yo la he pasado luego la etapa 5 es cuando llega pum toma la recaída dices a la con lo bien que iba toma recaída al haya vuelto para atrás yo que pensaba que me había librado de la ansiedad ahora aparece no me voy a librar nunca de esto madre mía ahora viene más fuerte menudo revés que me ha metido pero bueno las recaídas como te digo son parte de la recuperación no te rindas ya estás llegando muy cerca a esa meta que quieres conseguir las recaídas es una fase crucial es algo necesario por lo que debes pasar para la ansiedad es como esa prueba final para ver si realmente estás listo para dejar ir a la ansiedad y ya sentirte libre no es como esta frase recuerda que siempre está más oscuro antes del amanecer no pues hay que pasar por esta fase de recaída y de oscuridad y por último es la etapa seis es aquella que después de que ya se ha afrontado muchas veces la ansiedad de mucha práctica de ir hacia eso que te da miedo una y otra vez que lo has repetido muchas veces pues de repente un día te das cuenta anda pues si hace un montón de tiempo que no que no tengo ansiedad has dejado que te das cuenta de que ahora mismo justo no tienes ansiedad y que además llevabas varias semanas sin sentirla no pues esto es una señal ya de que está ya pues ya recuperado no de que ya no está sensibilizado a esa ansiedad sí que es cierto que como te digo pues la ansiedad o a veces momentos de estrés pueden aparecer en el futuro contratiempos y reveses pero tú ya sabes cómo afrontarla no ya tienes las herramientas y te sientes ya en el rumbo de del camino de la recuperación y sabes cómo afrontarla si vuelve a surgir más adelante ya estás en el camino de esa nueva libertad estas seis etapas que te comentaba ya te digo que no son que sean matemáticas así para todos pero bueno yo creo que pasamos por ella la mayoría de las personas es un patrón más o menos general que yo creo que todos experimentamos sí que es cierto que bueno depende un poco de cómo tengas tu ansiedad hay gente que lidia más con los síntomas físicos otra que lidia más con los pensamientos ansiosos o que tiene más ansiedad generalizada o ataques de pánico pero bueno yo creo que más o menos puedes hacerte así una idea lo importante pues es eso que no no te agobies tampoco ni quieras salir rápido de la ansiedad podemos ver esta salida de la ansiedad como una metáfora como esa metáfora de cuando sale el sol tras la niebla no cuando hay una nube escura o tenemos esa niebla espesa que sería la ansiedad de repente va saliendo el sol y entonces pues se va aclarando se va excipando y desvaneciendo esa niebla no a medida que tú vas afrontando la ansiedad vas a ver como esa como esa niebla se levanta y desaparece no siempre como siempre te digo no te compares con los demás el viaje de recuperación es personal personal interferible como el dni no es personal de cada uno no te compares con nadie habrá unos que avancen más rápido otros más lento da igual no importa tú sana tu propio paso sigue tu rumbo sigue tu plan sigue tu camino no se trata de que respondas a la ansiedad de la manera correcta no seguramente de la forma equivocada que hemos hecho toda al principio de luchar con los síntomas y luchar con los pensamientos aceptarla sentirla aunque sea incómoda pues dejarla sentir y experimentarla en nuestro cuerpo no porque cuanto más luchamos contra la ansiedad pues ese mismo esfuerzo de lucha hace que la ansiedad pues se haga más grande y bueno y al final pues se convierta en algo que no queremos no estamos consiguiendo lo contrario por eso se trata de sentirse cómodo con esa incomodidad ansiosa y permitir moverte con ella yo sé que es una paradoja pero es la paradoja de la ruta de salida de la ansiedad de la curación y la recuperación el secreto de la salida de la ansiedad es permitirte aceptarla y sentirla y cuando tú lo haces y no pones resistencia pues verás cómo esa ansiedad empieza a liberarse y a desaparecer de forma natural bueno pues esto es lo que te quería contar en el vídeo de hoy estas etapas por las que pasamos en la recuperación de la ansiedad y bueno pero que te haya gustado te dejo con una cita de la doctora claire wickis de su libro autoayuda para tus nervios que dice así la recuperación como toda curación requiere tiempo el ansioso es impaciente y desea que los síntomas se calmen inmediatamente pero la impaciencia implica tensión y ésta es enemiga de la curación el ansioso elimina un importante obstáculo para la recuperación cuando comprende que su irritabilidad nerviosa es un proceso cuyo reajuste requiere tiempo es preciso que pase el tiempo porque este es el verdadero sanador bueno pues muchas gracias gracias por estar y haber visto este vídeo si te gusta darle al like o déjame un comentario y si quieres nos vemos en próximos vídeos muchas gracias y gracias por estar ahí